Avanzan en el puerto petrolero las elecciones a juntas de acción comunal luego de haberse aplazado en diferentes oportunidades por la pandemia del COVID-19. En el barrio Palmira se llevan a cabo en el parque de esta comunidad. Norbey Jaimes asegura que esta es una oportunidad para un cambio en este sector. Hago un llamado especial, la invitación cordial a la comunidad del barrio Palmira para que se presenten hoy en la polideportiva de nuestro barrio a ejercer el derecho al voto. El barrio Palmira necesita un cambio nuevo, un cambio urgente por el bienestar de todos. Aquí vamos a trabajar, la nueva junta debe trabajar por el bienestar, no personal sino de la comunidad. Invitamos todos, salgan de sus casas hoy temprano, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No pierda esta gran oportunidad de ejercer su voto. Hernando Cabarcas, líder comunal, invita a la comunidad para que asista a las urnas y ejercen su derecho al voto. Invitando a la comunidad del barrio Palmira a participar en las elecciones de las juntaciones comunales para el bienestar de nuestro barrio, para tener una dignidad más representativa al bienestar de nuestra comunidad. Quiero invitar a la comunidad que estamos en el parque de Palmira Central, en la polideportiva, haciendo las respectivas elecciones. Estas elecciones se realizan en todo el territorio nacional e irán hasta las 4 de la tarde este domingo 28 de noviembre.